y ahí qué pasa gente qué tal cómo está bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día miércoles 27 del 2019 vamos a ver qué sale hoy en la tienda de recordar que por aquí hay cositas así que recordar a utilizar el código creador en youtube 9e3 si compras alguna de esas skins que va a salir ahora así que vamos a ver que toque hoy en la tendita así esto con estas skins está cargando y ahí está está claro que va a ser la chica así que vamos a ver los detalles 1200 pavitos está chula una mochila tranquilá y nada ha vuelto a salir aquí un par de cositas ha vuelto a salir la skin hasta de carnívoro 2000 pavitos a mí no me gusta siempre es que me ha gustado y vuelto a salir la skin hasta de iconic chica que mucha gente le dice con y porque tiene una vista la razón está así y la gente esta es la tienda de hoy así que también tenemos nuevo camuflaje salvaje x y nada esta sería la tienda no es la tienda y recordar utilizar mi código de creador en youtube 9e3 que estáis viendo por aquí que es por aquí encima de mi cabecita así que nos vemos en un próximo vídeo así que adiós